Mi nombre completo es Luis Alfonso Manuel Machini. El nombre del personaje es Lorenzo Cardone. Es reflexivo, es contradictorio y es oscuro. Sí, alguna de esas características tiene que ver conmigo, contradictorio. Si no hubiera sido actor, hubiera sido un bol***. Mi película favorita, el Cinema Paradiso. Talk antes de entrar a escena, no. Sí tengo talk antes de entrar al avión. Siempre tengo que entrar con el pie derecho. Plato que mejor me sale, ninguno. Deporte favorito, no tengo. Me dicen que me parezco a Jorge Marrale. La gente tiene que ver buenos chicos porque lleva a un espacio de reflexión, sobre todo de la crianza de los chicos. Gracias. Gracias.